Bueno amigos, bienvenidos barra as, un día más de nuevo a este nuestro canal y hoy volvemos al PvP Elite con mi equipo favorito del juego ese equipo que ya estaba sepultado por culpa de Scanor pues ahora parece que puede llegar a tener una segunda oportunidad ¿Por qué? ¿Por qué amigos? Pues por Nanashi y su reliquia que ya hemos traído en estas últimas ocasiones en el canal que ya sabéis que aumenta un 30% la estadística de las razas desconocidas además de un 20% la estadística defensiva cuando los aliados tienen dos o menos habilidades claro, ¿qué es lo que pasa? algo muy simple Rastalia es de raza desconocida, ¿vale? y además pega en base a la defensa o sea que, Stalia ahora puede pegar muy bien por cierto, después me preguntáis mitad probabilidad crítico mitad daño crítico y por otro lado Naofumi ya sabéis que va en base a la defensa y ese buffillo de defensa también le también digamos le afecta a él por lo tanto, aunque no se debe el tema de las estadísticas básicas puede ir bastante, bastante bien señor full defensa y 3 para arriba vale vamos a ver que tal funciona este equipo y depende del resultado que nos llega a dar Nanashi se gana la sub-R y le compro 15 pero ya depende del resultado que se gana el día de hoy el set de cartas que llevamos es el típico y llevamos comida de defensa así que vamos a ello bien, primera partida equipo que de congelar ¿no? sí curioso bueno, vamos a ver que tal pega a Rastalia a ver Rastalia 56.000 de defensa ¿de acuerdo? ya sabéis, cuando nos fuimos en postura ella pega más por la reliquia así que vamos a tirar esto y vamos a tirar esto a ver si podemos llegar a one-shot a esa Rastalia y tanto bien, bien a ver la Gouder y Gouder fuera también a ver, era un equipo que no tenía mucho CC ¿vale? así que pero ojo, ¿eh? vale, ahora lo malo es que justo vamos a ver de la pasiva la Nashi va a ser un poco como como lo que pasa con con este pibe con Gildhander pero sin ser tan tan inútil Rastalia puede ahí romperle el escudo venga, vamos a tirarlo vamos a tirar las cartas de ellos dos y nos funde como esta de 47.000 lo malo es que no me va a dar la postura pero bueno buen dañito y a ver que tal me hago para no tener ni postura ni ni marca de ira bien, ¿eh? pero bueno ya he dicho este es un equipo un poco CC probablemente sea un bot o algo así que no nos vamos a confiar ya en la siguiente partida a ver si nos toca a un jugador real vamos viendo vamos viendo que tan potente puedan pegar los personajes pero ya os digo Rastalia ya por si pega bastante más y de costumbre porque siempre esa era lo que ella se quedaba más más capada, ¿no? por decirlo de alguna forma porque el set de habilidades nunca acompañaba personaje más bien como una especie de support cuando realmente por por el tema de lore de la serie y demás debería ser la pegadora principal, ¿no? pero claro está un poco incompleta y yo creo que ahora en Nanashi con la revista ojo vamos a la siguiente partida bien siguiente partida equipo esta enorme Lioda con esta rosa curioso muy rica esa postura de de plata la verdad ahora aquí si más bien es como el decir esto ya es más como podremos podremos llegar a competir van a fucusear nofumi nofumi Nanashi me está oliendo que vamos a tener que ponerle al señor también a Nanashi ya cuando empezamos con esta movida empezamos ya con estas moviditas de que están ahí fucuseando en la tope a ver que podemos hacer con esto uff esta rosa que si fuera quedó mucho tío los 500k lo he hecho el Nanashi se está ganando el VR Nanashi por el momento se está ganando su VR también para que aguante más y la siguiente partida le voy a poner a Tarmil le voy a poner a Tarmil en la siguiente partida porque si no es que ya estoy viendo que nos lo van a fucusear todo el rato tío tiene que hacer el área está claro sí ojo eh aguanta vale pues nada Ractalia 75k de defensa confío en que mate al canal tengo una y pegamos con el área uff le sobra le sobra va sobradísima va sobradísima y se la pela buen dañito con Nofumi y eso que no tenemos el buffo de de defensa bastante terrible ese canal CD6 la verdad encima creo que no ha sacado un oro el pobre hombre ya ha hecho lo suyo el pobre ese ha hecho lo suyo el Nanashi ahora aguantamos bien perfecto ojo eh ojito con este equipo voy a poner la voy a poner la Nanashi y vamos a la siguiente partida vale siguiente partida contra equipo de demonios algo malo es que vamos a no vamos a poder utilizar el de este el de este natalia vale nos bloquean le hemos puesto al tarmin roja no nada si puede decir no nada pues vamos a mover carta y así aseguramos la plata de señores rastales si no salís ahora otro puesto está bastante bien la verdad ahí mira que bonito vale intenta roja 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 con esta rosa bien pues vamos a a ver si tiene esto también me imagino tendrá el chalenar también efectivamente vamos a ver que tal vamos con el tema de daños bien buen dañito es que realmente buen dañito para para lo que casi lo matamos al al del purgatorio macho no queda nada no queda nada va por no si uff mucho daño gracias a la magia vaya hombre no logramos aguantarlo a ver no creo que rastalia puede ir sola vale pero igualmente se intenta y y si no la mata pues le quitamos un un orbe ya ya se nota que no tenemos la postura es lo malo se nota que no tenemos la postura y de ahí mmm definitivamente me convence más la ofumi con con el termir vamos a tener que conseguirle skins a bueno ya no skins más bien conseguirle el ur al al nanashi para que aguante un poquito más y a partir de ahí empezar como decirlo a a a a ver que tal a ver que tal ya nos pone la invasión de esta roja así que prácticamente no le vamos a hacer seguramente nada así que bueno vamos a ir a la siguiente partida bien siguiente partida el equipo que nunca se ve tampoco ahora le he puesto otra vez al termir rojo a a nofumi es que eso lo malo es que antes me ha dado así la sensación de decir es que van a ir siempre a por el a por el nanashi sabe que lo menos mal pero claro después a la hora de utilizar a esto y demás es más más útil el el nofumi digamos ponerse el nofumi te va a hacer buen daño ya ves que pez me das canardio vale vamos a ver que tal pues no tenemos el buffo de defensa vale a ver que daño podemos llegar a hacerle con con rastalia a este dian con su plata ganó alfumi daño decentito ya digo para tener solo una marca de ira daño más que de gente la has matado no esperaba yo eso si que se nota si si que se nota la subida de stat a ver se nota la subida de stat y la postura pero igualmente no estoy exagerando vale no estoy exagerando es que es mucho rastalia nunca pega así que la he usado yo muchísimo además vale eso ya sabéis que no se pega tanto a ver vamos a intentar ir a por la señora elizabeth aquí se nota la falta de postura de no eso si no ya pega todavía y con esto ya fuera vale ya le pasa un poco lo de siempre de que se queda un poquito coja ya cuando cuando no tiene la pasiva se queda un poquito coja la pasiva la reliquia perdón siempre siempre confundiendo el tema de pasiva de rey que siempre jaja 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 una oro mira este hombre que deja la le deja la señora esta tranquila que deja escanola la señora esta empalla otra oro madre no se la gente que clase de suerte tiene con reneje ni que me lo voy a explicar madre del amor hermoso ya el 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 anasio se va a morir madre del amor hermoso la gente siempre tiene una suerte con el reneje yo no lo aplico buen daño debimos habernos quitado al van de medio pero no lo quito de medio si antes era horrible tenía al gilzander ahora hay que aguantar a dos gilzander y ananasio bueno ananasio tiene un poco más de utilidad que gilzander por lo menos mira hace lo de rogar al always muy bien muy bien 4 rogar rogar y mira pero el otro no voy a ahora aguantamos a ver si se iba afuera está claro a ver el señor este en el canal cuanto lo tiene 2 de 6 vale lo matamos sin mucho problema aquí aquí lo importante es que no tenga una oro en área o una oro en general y ya con eso lo haría muy bien bueno no tiene una oro en área pero tiene una plata el gilzander se va afuera y tanto y el naofumi porque no había revivido todavía que si no y porque no había revivido el naofumi vaya ay señor no es que ya no lo quitamos en medio ah ya vamos a sacar un toque la verdad que pereza de escarno dios mío pereza de personaje en fin vamos a vamos a acabar la esta por aquí y ya está porque ya se nos está alargando mucho el vídeo en fin me habría gustado más terminar con rastalia de pantalla de victoria pero en fin me hemos tenido que topar con el canal para variar para variar que lo dicho muy interesante muy muy interesante esta composición puede que la trabaje más tengo que terminar de comprar las skins que me faltan que ya no me quedan muchas porque tengo que terminar de hacer estarosa estarosa ya estarosa ya está casi listo para vídeo porque celda ya tengo las skins de celda y estarosa ya no me quedan y ya no me quedan así que eso ya después pues oye voy a ver si le hago urr al nanashi y después de hacer el urr si ya me termina de convencer de todo para este equipo me lo traigo con skins vale así que nada amigos espero que os haya gustado esta primera este primer vistazo a este nanashi con reliquia combinado con los del escudo lo dicho vamos a ver que tal funciona con 1r y que tal funciona con con sus propias skins y si se vuelve aún más viable lo retomaremos la serie de subiendo a challenger ahí si retomaremos la serie subiendo a challenger pero lo malo ahora es que como estamos en platino y demás en elite pues no nos encontramos rivales tan tan duros que hay algunos que son bastante duros la verdad pero muchas veces se queda un poco corto por tema bot y todo eso pero os lo he dicho si ya me terminé de convencer de ver todo le pillo skins y subimos a challenger con este equipo así que nada si os ha gustado el vídeo dale like suscribirse comentad de equipillos que queráis ver y demás y nada nos vemos en el próximo vídeo amigos chau y chau y chau